San Bernabé, apóstol. José, llamado por los apóstoles Bernabé, que quiere decir hijo de consolación, levita natural de Chipre, tenía un campo, lo vendió y llevó el precio que puso a los pies de los apóstoles. Así no los presentan los hechos de los apóstoles, antiguas fuentes requieren que Bernabé, llamado apóstol por los mismos hechos, aunque no pertenecía a los doce, fue probablemente uno de los 70 discípulos de los que habla el evangelio. En todo caso, es una figura de primer plano en la fervorosa comunidad cristiana que se formó en Jerusalén después del Pentecostés. Los apóstoles tenían mucho aprecio a Bernabé y lo escogieron para la evangelización de Antioquía. Bernabé es el hombre de las grandes intuiciones. En Antioquía se dio cuenta inmediatamente de que esa era un terreno apto para sembrar la palabra de Dios. Fue a decirlo a Jerusalén y pidió la aprobación para ir en busca de neoconvertido Saulo, sacándolo de su retiro de Tarso. Así comenzó su extraordinaria asociación. Después de un año de trabajo, había logrado tantas conversiones que hicieron noticia. Como se diría hoy en el lenguaje periodístico, dicen los hechos de los apóstoles, por primera vez los discípulos tomaron el nombre de cristianos en Antioquía. Saulo, que ahora prefería usar el nombre romano de Pablo y Bernabé, satisfecho por haber abierto el camino al anuncio evangélico entre los paganos, partieron hacia otros lugares. La primera etapa fue Chipre, patria de Bernabé, que había llevado consigo al joven primo Juan Marcos, el futuro evangelista, y otra magnífica escogencia, aunque más tarde fue el comienzo del segundo y más peligroso viaje misionero. El joven no estaba muy decidido y Pablo no creyó oportuno cambiar el programa y prefirió separarse hasta de Bernabé, que se quedó en Chipre. Pablo y Bernabé, dos personalidades diferentes, pero que se completan mutuamente. En Listra, en Licaonia, al final del primer viaje misionero, durante la predicación, Pablo notó la presencia de un pobre tullido. Levántate y camina, le dijo, y el tullido quedó curado. La muchedumbre al ver que Pablo había hecho, comenzó a gritar. Los dioses en forma humana han bajado hasta nosotros y a Bernabé los llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, porque era el más elocuente de los dos. A Bernabé se le atribuye la paternidad de la carta paulina a los hebreos y de otros escritos, llamado el Evangelio de Bernabé, ahora perdido. Después que se separó de Pablo, no se tienen más noticias de Bernabé. Escritos apócrifos hablan de un viaje a Roma y de su martirio, hacia el año 70 en Salamina, por mano de los judíos de la diáspora que lo lapidaron. Dios los bendiga.